No podía despedirme de vosotros sin otra canción que no fuera esta. Por un mundo mejor. Primero porque lo hizo mi hermano de mi alma, Antonio. No podía despedirme de vosotros sin otra canción que no fuera esta. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Bromato ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Bromato ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Bromato ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Bromato ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Bromato ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca usar la violencia. Bromato ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca usar la violencia. Bromato ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Bromato ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Bromato ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca usar la violencia. Bromato ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca usar la violencia. Bromato ver la alegría y escarmentar de la historia. Bromato ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!